El agradecimiento y el poder disfrutar esta energía que transmiten nuestros jóvenes, que para nosotros es muy movilizadora para los que estamos en la función pública y que él esté presente, esto marca una decisión política de gestión, una política pública que nosotros acompañamos, que es generar oportunidades para que tengan un punto de partida, como él lo expresaba, un punto de partida con igualdad de oportunidad. Agradeciéndole al señor Gobernador ese espaldarazo que nos dio también a los loberenses en acompañar la iniciativa del Centro Regional Universitario en Lobería. Más de 370 jóvenes, chicos y chicas de nuestro distrito, hoy tienen la oportunidad de cumplir su sueño y de tener un panorama y una previsibilidad en su presente y su futuro y esto me parece que habla de un Estado que está presente. También hoy distribuyendo computadoras, todos los pibes y pibas del último año del secundario recibiendo su computadora, que la verdad les abre un mundo, les cambia el futuro. Hoy es un día que muchos pibes y pibas que no tenían posibilidad porque en la casa no hay los recursos y bueno, hoy tienen un poquito más de igualdad. Nuestra idea es que vivir en el interior de nuestra provincia no sea algo que te deje lejos, sino que el gobierno esté cerca. Si vos estás geográficamente lejos, que el gobierno de la provincia esté atento, esté mirando y esté cerca. Tuvimos gente que gobernó la provincia desde la ciudad de Buenos Aires, nosotros lo hemos hecho absolutamente al revés, desde La Plata, que es nuestra capital, pero además recorriendo todos los distritos. Escuelas a la Obra, que es un programa que ya lleva más de 5.000 obras en toda la provincia, 153 escuelas nuevas inauguradas en toda la provincia de Buenos Aires. Un esfuerzo muy grande, una inversión muy grande, histórica, que nos llena de orgullo porque creemos en esto, creemos en esto.